La historia de la Marquesa de Tilly es una de esas historias de la antigua Cartagena de las que poco se saben. Conocer lo que ocurrió con esta mujer en el Casino de la Calle Mayor será posible el próximo sábado gracias a una dramatización. Que Cartagena esconde infinidad de historias y leyendas del pasado es algo que todos los cartageneros tienen claro. Algunas se conocen pero hay otras que han pasado desapercibidas. Es el caso de un suceso oscuro que tiene que ver con el Casino de la Calle Mayor. Un palacio que mandó construir el padre de la Marquesa de Tilly. Él fue un noble militar cartagenero que participó en muchas batallas, tuvo mucha gloria y construyó este palacio que era su casa. Después lo hereda su hija que se casa con el Marqués de Camachos que entonces hereda por el título consorte también de Marqués de Casatilly. Entonces la historia no le ocurre personalmente a la Marquesa, le ocurre al marido de la Marquesa, es decir, al Marqués de los Camachos. En un principio no tiene nombre, pero si tuviera que nombrarla de alguna manera sería traición al Marqués de los Camachos. En torno a su vida hay muchos misterios. La empresa Visual Dreams, que apuesta por la cultura en Cartagena, ha estado indagando en este personaje y se ha encontrado con que muchos documentos en torno a ella han sido eliminados. Otros se perdieron. Bueno, hay partes de esta historia que han sido borrados de la propia historia. Entonces nos ha costado muchísimo encontrar datos fiables, porque depende del libro de historia donde leas pone una cosa o pone otra, y al final creemos que hemos conseguido sacar la historia más fiel a la historia sin las partes que han sido borradas. Esas partes suponemos que se encuentran, entre otras cosas, en los archivos históricos que fueron destruidos en la Guerra Civil, por ejemplo, y se han perdido muchas partes, aunque seguiremos investigando porque nuestra idea es sacar una segunda teatralización, si es posible, con esos datos que ahora mismo no existen. Si quieren saber cuál es la historia de esta Marquesa, no pueden faltar el próximo sábado a la dramatización que se va a realizar en el propio casino sobre lo que de momento se conoce de esta mujer. Habrá dos pases, uno a las seis y otro a las ocho de la tarde. Con esta teatralización pretenden no solo dar a conocer esta parte oculta de la historia de una Marquesa de Cartagena, sino también enseñar a los ciudadanos este edificio de la Calle Mayor que, como han podido comprobar, encierra entre sus paredes muchas historias. ¡Gracias!